Bueno, hoy tuvimos ya la primera parte de lo que es precisamente la información, la introducción y empezar a conocer de qué se trata esta quinta instancia aquí en la Liga de Fútbol de Durazno en este proyecto denominado Pegarle Bien a la Vida, donde hay un montón de cosas que son bien importantes y que algo hemos ido analizando y hoy tenemos precisamente lo que contaba Ana Laura más temprano y es, bueno, este taller que es sobre liderazgo. Carlos, un placer. Bienvenido. Encantado de conocerte Gonzalo, encantado también a toda la teleaudiencia. La verdad que los medios de comunicación apoyan este tipo de grandes proyectos, porque al final de cuentas termina siendo un gran proyecto, es una cosa que encanta cualquiera que participa de ello, no por el proyecto en sí mismo, sino por el objetivo, el objetivo final que es lo que el proyecto produce. ¿Cómo llegaste a esta instancia de cómo conociste Pegarle Bien a la Vida y cómo es precisamente insertar el concepto de liderazgo aquí hoy con los integrantes de la selección? Y esto en definitiva que es una herramienta para el resto de la sociedad, ¿no? Bueno, la pregunta es espectacular. Nosotros conocemos a Ana, a Ana Cebane, que obviamente fue la gran ideóloga de todo esto. Cuando nos invitó justamente a formar parte de este proyecto y ver desde qué perspectiva podíamos sumar, una de las ramas que se nos ocurrió es justamente ver esto del liderazgo. Y el liderazgo para nosotros, o sea, lo entendemos en dos grandes capas. La primera, que me parece que es la fundamental, es el liderazgo personal. Nosotros entendemos que si vos no estás alineado con vos mismo, mucho menos vas a poder motivar a otros. O sea, entonces parte de esa motivación arranca desde adentro de vos mismo y obviamente eso después se termina traduciendo en un montón de acciones positivas que va generando, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha porque lo que vemos acá y estudiando un poco de lo que es la idiosincrasia futbolística acá de Durazno, los jugadores de La Roja, dicho por todos, son referentes en lo que es la sociedad. De hecho, han ocupado lugares importantes, incluso hasta de tomas de decisiones en la sociedad. Bueno, el jugador tiene como un cierto reconocimiento en el público. Mirá, justo por allá anda uno que es conocido por su etapa futbolista, ahora ya integrando el cuerpo técnico, pero generan justamente como ese acercamiento a la población. Pero sabés que además esa herramienta de liderazgo y el hecho del autoconvencimiento para generarlo en el resto, yo creo que tiene mucho que ver también con un poco la situación hoy a nivel de sociedad toda. En este caso Durazno, pero creo que podemos generalizarlo cuando estamos en mucho manto de incertidumbre, de falta de rumbo, de liderazgo y propiamente hasta de convicciones para seguir ciertos lineamientos, más allá de estar de acuerdo o no con cosas que puedan suceder. Mirá, como reflexión lo que estás diciendo me parece espectacular de vuelta. No había tenido el gusto de hablar con vos, pero la verdad que coincido mil por ciento con todo lo que estás diciendo. La verdad que lo que estás diciendo del papel preponderante que tienen los jugadores no podría estar más de acuerdo. Y la verdad que dentro del cuerpo técnico exista gente que ya fue jugador, no hace otra cosa que potenciar a los propios jugadores. Porque, o sea, ¿qué le vamos a explicar nosotros a un técnico cómo se vive la cancha dentro de la cancha? Mucho menos yo que, o sea, juego al fútbol como lo que vos debés hablar árabe o sueco. O sea, que debe ser cero, me imagino. Entonces, sí, es sumamente interesante. Los tres ejes que vamos a pretender dar hoy, esta es la charla uno de dos, es primero que nada el análisis interno para ver dónde están. Y después generar dos grandes elementos. La primera es la habilidad de comunicación. Porque si vos no te comunicás efectivamente con el otro, terminan las piñas, las rabietas, las malas palabras y muchas otras cosas que terminan derivando de eso. Que después son actitudes que las copia la gente fuera de la cancha. Y el otro que viene alineado a esa de la comunicación es la resolución de conflicto. Entonces, por ahí se entiende que el conflicto es un arma de guerra, salir a los tiros por ahí y nada más lejano de eso. O sea, el conflicto tiene uno. Me pasa a mí con mi esposa. ¿Lavaste los platos? No. Y ya me pega una revoleda de ojo y bueno, ahí tenés el primero. ¿No? Pero obviamente dentro de la cancha se da todo el día. A veces, viste, uno le erra a un gol ahí en la boca del arco y el otro dice, ay, ¿por qué hago esto? Entonces, aprende arameo para putearlo en arameo y decirle, ¿cómo vas a agarrar esto? Y capaz que lo que el tipo precisa es, dale, la que viene sale. Y eso obviamente lo predispone positivamente muchísimo más que le diga, pero, pelotudo, ¿cómo vas a agarrar eso de ahí? Yo qué sé. Lo vemos por eso porque creo que la prueba de lo que estamos diciendo se ve después en el campo. Bueno, precisamente el jugador es, yo creo hoy, siempre lo ha sido, pero más hoy con las cosas que hablamos ahora antes de la nota, que tienen mucho que ver con la inmediatez, con el cambio de relacionamiento. Al jugador se le exige incluso los resultados en lo inmediato, ¿no? O sea, en el cortísimo plazo querés ver al 9 haciendo 3 goles por partido, al enganche sacándose 4 de arriba y metiendo un pase filtrado. Ahí está justamente que el jugador recibe toda esa cosa acumulada de la sociedad. Bueno, uno de los principales elementos que habla Nicolás, que acá llegó, entré acá en cuadro. Bienvenido, bienvenido. De la cámara, gracias. Una de las cosas que justamente habla Nicolás, particularmente de eso, es del proceso. Claro. Uno tiene una planta, la planta, después dice, che, pero ¿por qué no das manzana? Es así. Van a pasar años porque das manzana. Entonces, dice, pero ¿cómo no le pego con la zurda? ¿Y cuántas veces entrenaste pegarle con la zurda? Entonces, esa progresión en esta sociedad, que es una sociedad de inmediatez, se pierde. Entonces, creo que uno de los elementos más importantes de este taller es, no existen soluciones mágicas. Si alguien quiere una solución mágica, tiene que comprar el curso de Harry Potter, pero ese no lo estamos ofreciendo por ahora. Capaz que después lo trabajamos un poquito más. Para cotizar eso. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por habernos la oportunidad de estar acá con ustedes, acá disfrutando de este proyecto. Que lo que queríamos era venir en vivo y en directo. Lo estamos llevando desde hace tiempo por la red y la proyección con Ana y todo, pero bueno. ¿Cuáles son tus expectativas? Algo nos contaba Carlos recién, pero me imagino que esto es, ahora contábamos un poco líneas generales de lo que es el concepto de liderazgo, la resolución de conflictos y el hecho también de ponerlo en tono general, no solamente como una herramienta del deporte. Lo que decíamos hoy, el fútbol como medio y no como fin. Sí, tal cual. Nosotros tenemos unas expectativas muy altas de esto porque creemos que las herramientas que nos da el liderazgo nos potencian en todos los aspectos de la vida. Y muchas veces como que se encasilla y se piensa que va para un lado y no. Y en realidad todo ese tipo de cosas nos hacen mejorar. Y esas herramientas nos hacen enfocarnos un poco más en ese proceso, como decía Carlos, y no solamente en el resultado. Y aprender a que para obtener resultados diferentes tengo que hacer cosas diferentes. Y tengo que llevar por ese proceso para poder alcanzarlo. Y bueno, creo que esa es un poco la idea nuestra hoy acá. Es aportar nuestro granito de arena para empezar a mirar las cosas desde otra óptica. Ver que se pueden alcanzar los objetivos y trabajamos en equipo todos juntos, potenciándonos, pero que todo lleva su proceso. Yo les agradezco mucho a ambos y bueno, el deseo de que Siamper sea con éxito esto y que ojalá sea una de tantas instancias para seguir conversando e intercambiando. Muchísimas gracias y esperemos vernos más seguido. Hay que celebrar esta nueva instancia, pero que esperemos que sea la instancia 1 para muchas otras más. Porque la verdad que Ana se haya puesto la camiseta. Que el cuerpo técnico haya tenido la apertura mental de recibir gente y más gente de afuera en un ámbito que es un ámbito muy encapsulado. Y que los jugadores también sacrifiquen el tiempo de ellos libre. Que sabemos que obviamente los jugadores amateur ocupan cada segundo que tienen disponible. Que también se presten este tipo de talleres. La verdad que para nosotros es espectacular. Entonces, y gracias también por ustedes, obviamente por estar y por difundir. Los agradecidos somos nosotros. Muy bien. Muy bien. Muy bien.